Recientemente subí una historia de un supuesto asesinato resuelto por un usuario de Twitter que era demasiado falsa pero muchos de ustedes quedaron intrigados no solo por la historia sino por la razón por la cual era falso así que decidí hacer otro video explicando exactamente cuáles son los factores que, en mi opinión, hacen que esta historia se vea super falsa Bueno, de entrada hay que saber que por alguna razón el ser humano mientras más detallada sea una mentira más tendemos a creerla, en especial cuando se trata de cosas paranormales o misteriosas es por eso que si alguien te dice, esa muñeca está poseída piensas que es una tontería pero si te cuento que cuando me mudé a mi nueva casa empecé a escuchar ruidos y un día llegué y las luces estaban prendidas y cuando bajé a apagar las luces que estaban prendidas regresé a mi cuarto y entonces vi a mi muñeca mirándome y eso me hizo saber que estaba poseída, es una estupidez igual, o sea cualquier persona deja las luces prendidas y cualquier persona se puede parar en alguna parte donde una muñeca las esté viendo o sea la muñeca tiene que ver algún lugar, ya sabes, no es como que se puede tapar la cara con las manos de hecho eso sí sería algo que daría miedo para que veas pero bueno, esa historia de Twitter está llena de detalles super falsos pero que como son detalles entonces la gente cree que son ciertos y te voy a mencionar algunos de ellos además de pruebas irrefutables de que esta historia es falsa así que empecemos primero que nada, una persona acaba de resolver un crimen y ¿qué es lo que hace? etiqueta a la policía, en general toda la policía del puto mundo tiene que ver esta historia una persona en Panamá en ese momento estaba viendo su cuenta de Twitter y de pronto ve que una persona en Barcelona resolvió un problema o sea, ya desde la primera palabra sabes que es falso si eso realmente fue una persona que quiere llamar la atención de la policía etiquetaría a la policía del lugar en donde vive y no pondría policía así en general después vamos avanzando y nos topamos con esto se mete al perfil de Jorge y parece que le da justo la información que necesita para seguir con el caso o sea, dime quién tiene su edad en la descripción y no solo la edad sino que también tiene que nació en Bilbao y que después se fue a vivir a Barcelona muy conveniente justo ahora que necesite esa información la persona que descifró este caso después de eso pone una imagen de la noticia donde dice que se suicidó pero no pone ningún noticiero no pone de dónde sacó la noticia ni nada solo dice eso así que si fuera real pondría una cita de una página real donde salió la noticia después resulta que justo Jorge había tuiteado algo sobre el desamor y esta persona luego luego salta a la conclusión de que se trata de un desamor con las personas que salen en la foto o sea, literalmente existen 7 mil millones de personas en todo el mundo para elegir y justo le fue a dar a las personas con las que efectivamente estaba involucrado sentimentalmente pero el problema es que como va dando detalles y redactándolo medio complejo entonces las personas dicen ah pues es real, tiene todo el sentido del mundo aunque se está sacando conclusiones de los huevos solo porque le escribe detalladamente entonces las personas se lo tragan porque luego de un tweet dice a uno nos creemos que este abrazo de ayer o sea, justamente diciendo más datos que son súper importantes para el caso en serio, te reto a que te metas ahorita en Instagram o en Facebook y dime si encuentras de todos tus seguidores un solo post de una foto donde en la descripción de la foto digan cuándo se tomaron la foto y como si fuera poco luego se encuentra con esto que hace que me enoje y es que luego se da cuenta de que también Felipe está etiquetado en la publicación y ¿por qué me enoja? porque parece que su nombre de usuario es su curb porque tiene justo toda la información que necesita sabe su nombre, iniciales y también su edad que justo necesita para resolver el caso porque en la descripción de Felipe no pone su edad obviamente porque ya sería un descaro porque además ahí dice que es un diseñador gráfico que también es información súper valiosa para descifrar el caso porque si en la descripción viniera su edad y que es diseñador gráfico ya sería muy obvio así que mejor la puso la edad en el nombre de usuario y que es diseñador gráfico en la descripción pero espera, ¿por qué es información tan valiosa? bueno, porque se da cuenta de que como no se siguen en Twitter entonces de la nada saca una conclusión súper atinada o sea, sólo sabe que uno de ellos es diseñador gráfico y que el otro está triste y que no se siguen mutuamente no tiene más información sólo sabe esa información esos tres datos salta a la conclusión de que estas personas no se siguen por alguna ruptura amorosa tal vez por cuernos o tal vez por celos porque claro, cuando no sigues a alguien es inmediatamente lo más probable que sea por celos luego dice tan amigos para tomarse una foto pero no para seguirse en Twitter y ya está pues entonces la foto es falsa y claro, qué conveniente justo recordó que en su descripción decía que era diseñador gráfico que no decía falsificador de fotografías para asesinos porque ya se hubiera visto muy obvio pero estuvo a punto de poner eso entonces sólo con esa información saca la conclusión de que esas personas no se seguían porque había un problema amoroso que esa foto había sido falsificada y que como la foto la había subido la persona de la derecha entonces todo fue un plan y probablemente ellos estuvieran implicados en el asesinato de la persona de medio o sea, cuidado, si te tomas una foto con alguien a que no sigues entonces puede que la gente sospeche que estás planeando asesinarlo o algo parecido para esta persona y como si no fuera poco luego se da cuenta de que justo el tatuaje está invertido y lo corrobora porque justo hay una foto original de tatuaje además de que la persona que hizo la imagen es un genio de la edición de fotos pero justo se le fue el detalle del espejo cuando es el detalle más obvio y que créeme que ningún diseñador gráfico se le escaparía y entonces justo se le ocurre ir y contactar a las personas de atrás para buscar más información y aquí es cuando ya si no te diste cuenta que era una historia falsa entonces ya no sé qué decirte o sea, esta persona sube la captura de pantalla de la conversación de estas personas y hay como 10 cosas falsas en ellas primero que nada ¿quién coño usa ese fondo de pantalla? que es como... yo creo que con el que viene instalado Whatsapp o sea, más poca personalidad no podría tener pero bueno, si dices bueno, a ver, cada quien tiene el fondo que quiera puede ser real, ok o sea, bueno, va, ok dime entonces ¿quién escribe como si estuvieran en un concurso de ortografía? o sea, tú quieres ver cómo escribe una persona real en Whatsapp en serio, te reto a que encuentres a dos seres humanos que escriban con esos signos de puntuación como si estuvieran en un anuncio y la tercera cosa que es obviamente falsa en la conversación es la reacción de Carles o Carles que nunca supe cómo se pronunciaba cuando le enseña la foto porque dice me acuerdo de ese momento pero Jorge no estaba ahí tío, en serio, qué raro te juro que Jorge no estaba ahí me has dejado rayadísimo o sea, tú vas a un lugar donde hay 300 personas metidas bailando y moviéndose en todos lados te enseñan una foto en la que además estás de espaldas o sea, ni siquiera estabas viendo así esa dirección cuando tomaron la foto y tu primera reacción es joder, esa persona no estaba ahí qué coincidencia porque justo coincide con la sospecha de que esa persona de la imagen había sido recreada porque claro cuando te enseñan una foto en la que no te acuerdas de alguien tu primera reacción es la de negar la existencia de esa persona que está ahí no es como que dirás ah, mira, pues yo estoy ahí la verdad, ni me fijé cuando tomaron esa foto no, no, no justo dices joder, esa persona no existe es una foto falsa o sea, te aseguro que ni siquiera en fotos de Navidad te acuerdas de quiénes estaban y quiénes no y si ves a una persona en la foto no dices joder, esa persona no estaba ahí quién modificó la foto probablemente dirías ah, no recuerdo nada de la foto y listo luego sigue descubriendo más pistas siempre justo como las va necesitando y así sigue resolviendo todo el caso como por ejemplo una parte que alguien le menciona ah, pues recuerdo que había alguien como de su edad que creo que era extranjero y luego justo encuentra un usuario que también en su nombre de usuario viene su edad justo tiene un nombre extranjero y justo tiene una foto con un like de uno de ellos donde se le ve la cara de frente como de retrato para que veas sus ojos azules y así es prácticamente todo el caso y por si no todas estas pruebas ya fueran suficientes para que te des cuenta de que todo esto es falso entonces lo único que tienes que hacer es ver el hashtag que usó al final que dice feria del hilo que es un hashtag que si buscas en Google te lleva a la feria del hilo que es un certamen de tu literatura o sea, literalmente es una historia creada para un concurso es por eso que los screenshots de las conversaciones están tan bien hechos y redactados y es por eso que no ponen ninguna fuente y es por eso que etiqueta a la policía en vez de a la policía de algún lugar en específico o sea, desde que lo ves es muy claro que está hecho demasiado bien y correcto como para que fuera real o sea que ni siquiera la persona que lo hizo lo hizo con la intención de que la gente creyera que era real solo lo hizo para encontrar una historia ficticia que fuera entretenida y aún así personas lo agarraron y creyeron que era totalmente cierto o sea, neta ah, y por cierto como si todo esto no fuera suficiente además subieron todas las fotos con detalle y pruebas físicas de que es fake o sea, todo lo que he dicho son pruebas que para mí son muy evidentes de que es una historia falsa pero si quieres ver realmente las pruebas físicas de cómo se hizo el montaje o cómo tuve errores como que las cuentas de Twitter de todos fueron creadas al mismo día y cosas así pues te voy a dejar el link en la descripción igual como historia ficticia está bastante interesante pero deberías de ver con ojos más críticos cuando ves una historia que está demasiado buena y demasiado conveniente todo para ser real así que dime tú qué piensas sobre este tema y mientras sigamos con las preguntas de Instagram del día de hoy ¿qué onda? espero que se lo estén pasando muy bien la primera pregunta de hoy la hace Luciano guión bajo mercurio y me dice ¿qué pex? solo quería preguntar ¿qué pasaría si la carne no fuera comestible? pues no comeríamos carne la siguiente pregunta la hace Durazno guión bajo cósmico y dice hola wefr te quería preguntar ¿por qué gritamos cuando nos asustamos? saludos desde Argentina postdata saluda a mi amigo Tadeo XD no espero que no te llames XD o sea que en tu acto de nacimiento no diga XD y sea solamente una expresión de aquí de la manzana cósmica o Durazno cósmico como ya se me olvidó pero ¿por qué gritamos? bueno yo creo que es porque a ver si te das cuenta como en el reino animal o sea recuerda que nosotros somos animales como cualquier otro solamente que tenemos un poquito de más inteligencia o lo que sea pero muchos de nuestros instintos son parecidos a los de los animales o sea tú ponte a pensar en cuanto a instintos somos muy parecidos a animales es como te van a aventar algo cierras los ojos igual que cualquier animal hay un lugar oscuro te da miedo como cualquier animal que sea algo desconocido hay fuego te da miedo ya sabes como que muchas cosas son iguales a los de los animales entonces cuando sea algo instintivo como por ejemplo gritar ponte a pensar si los animales también lo hacen y si lo hacen ¿por qué lo hacen? y la mayoría de las veces los animales lo hacen porque pues quieren ahuyentar o quieren es una forma como de como de una disputa o sea bueno es como una forma de pelear si te lo pones a pensar llega otro animal que por ejemplo si es más grande que tú pues entonces ¿cómo la ahuyentas? con más fuerza no tienes más fuerza corriendo más rápido que él pues no puedes entonces ¿qué haces? pues le gritas o sea hay muchísimos animales que así pelean los gatos si te das cuenta antes de pelearse primero se empiezan como que a gruñir un león antes de atacar otro animal primero gruñe o ruge o como quieras decir y pues igual nosotros cuando sentimos algo de miedo o algo que nos está atacando inmediatamente lo que hacemos es gritar porque es como que algo muy instintivo que tenemos como si fuéramos animales entonces yo creo que es por eso es como una manera de ahuyentar aunque la neta no creo que nadie ahuyente con esos gritos de miedo ya sabes el típico que te atacan es como que ah así como como de miedo pero o sea como muy muy teto entonces no creo que ahuyentes a nadie pero igual un animal sí o sea ponte a pensar llega un perro y le haces ah y pues igual y si se asusta o sea los perros no saben que estás gritando horrible pero bueno yo creo que tiene que ver con eso la siguiente pregunta la hace alexalvarez7bronto y dice ¿por qué hablar de sexo es un tabú y de muertes no? si el sexo es para crear vida ¿por qué es tabú hablar de ello y matar que es pues como quitar vida se habla de lo más normal del mundo? bueno es porque estás hablando de un caso muy aislado y unas características muy particulares de eso o sea no es un tabú hablar de sexo porque crees vida o sea tú puedes hablar perfectamente de crear vida o de quitar vida o sea no se trata de eso el tabú del sexo es porque es incómodo pensar en las personas que tienes alrededor pegándole con los huevos en el culo a otra mujer cuando están cogiendo eso es lo que es incómodo de hablar de sexo y por eso es un tabú y seguramente también hablar de matar sería un tabú si para hablar de matar tuvieras que mencionar los genitales de las personas que tienes a tu alrededor y poner a todos la imagen de tus genitales cuando estés hablando de muertes así que no se trata de crear o de quitar vida cuando es un tabú o no se trata de las partes del cuerpo que eso es un tabú y es algo que a muchas personas incómodan entonces no tiene nada que ver con lo que estás diciendo pero sí esa es la respuesta pero bueno recuerda que bueno si eres nuevo en el canal o si ya llevas viendo estos videos en el canal pues ya seguramente sabes que al final de los videos siempre hago esto estoy contestando preguntas a ustedes les gusta a mí también y ya pronto voy a empezar a empezar a lo de los consejos y eso ya me han estado mandando varios también si quieres mandarme un consejo o sea bueno no un consejo como de oye deberías de rasurarte o oye deberías de quitar ese fondo horrible no o sea me refiero a que me pregunten cosas para que yo les dé consejos a ustedes aunque también si me quieren dar un consejo pues también es bienvenido pero bueno nada mandanme lo que quieras por Instagram y nos vemos en el próximo video adiós y y Gracias por ver el video.